Bluefish nació en México. Debutó como luchador en la década de 1970. Su nombre de luchador sería Bluefish y su apodo, El Pescado Asesino. Luchó en México y Estados Unidos y en empresas como en UWA. Estuvo en luchas de apuestas como cuando venció a Halcón del Norte para desenmascararlo. También entrenó a luchadores como a Polly Star, Héctor Garza, Toscano, Latin Lover, entre otros. Bluefish falleció en el año 2020. Bluefish falleció en el año 2020.